Y Demar, ¿usted ha oído decir algo de los buques iratíes que traen misiles para Venezuela? Pues no, doctor Fernando, pero lo que sí es cierto es que nos anuncian que los están vigilando muy de cerca. Preocupante, preocupante que se tenga información de semejante nivel y simplemente lo que tengamos por decir es que se están vigilando. Buena noticia. Uno pensaría que cuando ve la flecha venir por lo menos tienen la oportunidad de hacerse a un lado. La flecha que se ve venir viene más despacio. Averigüe de quién es ese dicho porque es famoso. Como el que les comentaba yo a ustedes, averigüe lo Vargas. De quién es, de dónde sale ese dicho, ese decir y cuánto tiempo tiene en la historia. Averigüe lo Vargas. Lo bueno de esos buques iraníes es que a veces naufragan súbitamente. Esperemos que este sea el caso de uno de esos buques que viene para acá. No, pues esperemos que sea el de todos. O mejor que va para allá. Esperemos que sea el de todos. Sí. No, no, es que recuerden, recuerden que el buque cisterna Kark naufragó en el Golfo de Omán hace muy poco. En circunstancias que aún no han podido ser esclarecidas tras un incendio declarado a bordo. Porque sí, los buques iraníes afortunadamente a veces se incendian. Pero esperemos que estos no lleguen o que las armadas de Colombia y Estados Unidos no los dejen llegar. Pero hágame el favor. Hágame el favor. ¿Para quién son esos misiles? Pero por Dios. ¿Y nuestra armada qué? ¿Y nuestra aviación qué? Esta es una declaración de guerra. No se puede armar de esa manera con unas armas que evidentemente no son para asuntos internos y para problemas internos de defender la Constitución y la ley de Venezuela. Esto es para tirárnoslos encima a los colombianos. Claro, la pregunta es qué hacer con ello, con un buque en aguas internacionales. Bueno, pregunta. Porque eso es más o menos que una declaración de guerra, pero la está haciendo Irán. Irán está declarando la guerra.